Tu recuerdo 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 Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito de mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú mi gran recuerdo serás No te olvidaré No te olvidaré Gracias por ver el video.